Y aprender un nuevo idioma es un reto que requiere mucho compromiso y paciencia, y es por eso que el Colegio del Desierto hoy celebró los logros de un grupo de adultos que siguen con su meta de aprender inglés. Nuestro compañero Marco Revuelta pues nos cuenta algunas de sus historias y también muy importante, cómo usted puede inscribirse en las próximas clases. Elena, buenas tardes, así es, las clases de inglés en el Colegio del Desierto son gratis. El Colegio Comunitario recibió a sus estudiantes en el programa por primera vez hoy, después de meses de clases remotas en una celebración. Emilio Santos llegó de Oaxaca, México, hace 10 años. Él tiene dos meses aprendiendo inglés en el Colegio del Desierto. Quiero una mejor vida, una mejor carrera, es por eso. Él es uno de varios adultos tomando ventaja de los cursos gratis de inglés ofrecidos en el Colegio Comunitario. Hoy mostró su progreso hablando públicamente por primera vez en inglés. Y no fue el único. Uno por uno estudiantes de Colombia, Costa Rica y China destacaron sus conocimientos de sus países en inglés. Para ser un ejemplo, para mis hijos. Luis Ortiz comparte que su esposa fue quien lo empujó a aprender inglés. Me siento más confianza, con más confianza. I can speak a bit more comfortable, so I think it's good. Esta celebración es el retorno a clases presenciales. Familias y amigos de los estudiantes disfrutaron de un almuerzo en el patio del colegio. Si es de por sí complicado aprender un nuevo lenguaje, es todavía más complicado hacerlo en línea. Lilian Fernández dice que está muy orgullosa con su aprendizaje. Es lo que más me tiene contentada porque ya puedo pedir lo que yo quiera en inglés. Las inscripciones del programa de enseñanza del inglés como segundo idioma han aumentado un 105% ese semestre. La profesora de las clases, la doctora Elena Cruz Santoyo, explica que el programa dura 16 semanas. Hablar inglés es poder. Se ocupa hablar inglés para trabajar, para hablar por usted mismo, para defenderse, para hablar también con los machos de sus hijos. El programa cuenta con varias clases de diferentes niveles y puede tomar los cursos en persona o de forma virtual. Ir a nuestra oficina de registración y usted nada más tiene que decir eso. Oiga, estoy interesada en las clases de inglés y ahí les van a explicar que las clases son gratis, que las clases se pueden registrar en cualquier momento, esta semana, en tres semanas, cuando usted esté listo. Y bueno, la doctora Santoyo también nos informó que usted puede tomar las clases sin importar su estatus migratorio. En vivo, en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias, Marco. Todos pasamos por allí, por el Colegio del Desierto y agradecemos esa gran labor. Vámonos a...